La estructura del infierno. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidas. H de jueves, noche de la estructura del infierno. Ceci Montero, ¿cómo estás? Muy buena noche. Hola, Julio, me da mucho gusto saludarte de nuevo, como todos los jueves. ¿Cómo te encuentras? No ha sido mi mejor tarde. Quizá con esto vaya a revelar un poco de la edad que tengo, pero estoy sufriendo un severo caso de reflujo. ¿Has sufrido reflujo, Ceci Montero? Es muy raro, pero sí, ardor del tubo, le digo yo. Bueno, ardor del tubo. Ese sería un excelente nombre para algún tipo de tuburio. Pero sí, bueno, para quien no lo ha vivido, que serán seguramente mucho de la banda joven que nos ve, es un ardón horrendo que no te deja y se siente como si trajera uno, es una suerte de estopa en la garganta. Obviamente no llega solo, viene precedido de mala alimentación, estrés, básicamente la vida adulta en una ciudad como estas en las que vivimos, no sé si. Sí, así es, no puede faltar nunca el estrés y, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Por eso me fui de ahí. Pero bueno, mal comer en todos lados, ¿eh? Ah, bueno, eso sí, estrés en todos lados, pero bueno, digo, me refiero a que en la ciudad, pues, hay mucho ruido, contaminación, para llegar al trabajo te haces mucho tiempo y transportes una mierda, bla, bla, bla. No, bueno, sí, bueno, ya no queremos ensombrecer esta transmisión más de lo que ya debería hacerlo con la música. Se nos van a ir. Pero sí, es muy desagrabable, así es que hoy mi voz no está en su mejor momento, pero para nuestra fortuna, Ceci Montero va a hablar más que nadie el día de hoy. Qué bueno, ay, sí, qué bueno que nunca hablan. Sí, lo dirás de broma, pero yo sí he escuchado que dicen, deja hablar a Ceci. Tendremos que ver si este es el momento. No, voy a hablar igual. Pero bueno, antes de pasar a otra cosa, quiero agradecer. Ok. Muchísima por vernos a nuestra audiencia, que pues ya hay resultados. Nos ven en, obviamente, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Mérida, Monterrey y Ecatepec. Así que quien nos esté viendo de esos estados y de las ciudades, perdón, saluditos. Muchas gracias por vernos. La verdad que es que que nos vean en Mérida sí es un logro personal. O sea, logro personal en el sentido de que sí es algo que me digan, ay, qué chingón que nos vean, que nos vean la escena metalera. Yucca. Oye, sí. ¿No? Nadie lo había pensado. Cuando comenzamos este programa, yo digo, en general pensaba que los yucatecos, o sea, si no tenían como tantas bandas metaleras. Pero en este programa hay varios ejemplos de que eso es una mentira. Creo que sí te has llevado algunas sorpresas. Varias. Es lo bueno también de este programa, que así como el público descubre, pues luego también nosotros, no sé, ¿sí? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pues también ahora que he estado más en esta onda, pues obviamente no conozco a todas las bandas. Está muy cabrón porque levantas una piedra y hay bandas. Entonces, pues sí, está muy cabrón conocer a todas. Pero pues ahí de poco en poco hemos estado conociendo más del tema. Y trayendo, este, y conociendo más de sus propuestas. Son muy interesantes. Pero bueno, anuncios infernales. Anuncios infernales. Venga. Bueno, la banda michoacana de Dead Ucumo estrenó el viernes pasado el track titulado Dead Cult con su respectivo video. Aunque también se vio de manera exclusiva en el programa de los balagordones, ya que esta banda les dio la primicia. Entonces pude ver un poquito antes el video, que bueno, es un lirik video, pero lo que me interesó es que es un tributo a la gente que ha creído en esta banda y también agradece a las bandas nacionales y hasta a los dioses antiguos. Y pues bueno, está muy chingón el tema. Digo, ya es una banda con una amplia trayectoria, entonces ya sabemos de lo que hablamos. La lagardones. Sí, estaría bien en algún momento hacer otro programa con ellos. Estaría padrísimo. Son personas muy entretenidas y además unos auténticos conocedores de la escena nacional del heavy metal. Es correcto. Pues también por ello se ha aprendido de muchas bandas. Y bueno, hablando de balagardones, les recuerdo que ya estamos a pocos meses de que se lleve a cabo el Balagardones Fest. Acuérdense que es este 26 de noviembre en los Mochi, Sinaloa. Puro metal nacional de distintos puntos de nuestro país. Pueden encontrar toda la información en su página de Face. Ya saben que siempre dejo las ligas en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! Sí, Balagardones Fest. Qué bueno que lo mencionaste justo y iba a preguntar del Balagardones Fest. Qué novedades. Pero bueno, sigue, sigue y siguen los Mochis. Y es creo que, sin duda, uno de los eventos más importantes de metal hecho en México. Que van a ocurrir al menos en este 2022, ¿no? Así es. Ahí van los festivales y hay unos muy, muy buenos. Y no dudo que este no sea la excepción. Yo tengo una gran duda y supongo que no solo la tengo, yo la tienen varios. ¿Qué van a hacer en el México Metal Fest si no hay agua? Pues creo que sí tienen formas. No sé cómo le hagan, seguro van a haber baños químicos. Exacto. Pero de que va a haber la forma y de que se va a realizar, se va a realizar. A ver qué pasa. A ver si ya hay lluvias para entonces. Sí, sí, eso era lo que hablaba yo justo con una persona antes, hace un rato. Decía que tú nos habías en algún momento platicado que la época de lluvias allá es por septiembre. Septiembre, agosto, septiembre, sí. Agosto, perdón, agosto, septiembre. Entonces, bueno, pues los dedos cruzados para que, digo, porque al final, más allá de que lo puedan resolver con cuestiones químicas, pues la onda es que el agua ayuda a que la experiencia sea más gratificante y que tampoco te dé reflujo, por cierto. Ok, ¿hay algo más? Sí, ahora vámonos hasta Venezuela, que muy amablemente nos contactó Franklin Berroterán, que es nada más y nada menos el vocalista de Stratus. Y es que a finales de abril de este año publicaron el álbum Osculum Pachis, Beso de Paz, siendo este el cuarto álbum que publican. Este, ellos hacen Doom, está muy chingón. La voz de Franklin está loca porque es un grave, espeso, locochón. Y ni se diga de la música, también está muy buena. Y pues también otro punto es que cuidan mucho la imagen, tienen unos videos con un arte muy chido. Y por ejemplo, la portada que estamos viendo se realizó, bueno, la realizó, perdón, Eugenia Batorilla. Ok. Ella es ilustradora y sí hace unas cosas increíbles. Maneja mucho el arte macabro. Trabaja sobre todo con mujeres y está genial. También les dejamos la liga del artista porque me encantó. Perfecto. Pues bueno, ahí está, un combo. Hay que escuchar el disco y hay que ver el arte que nos mencionas. Estoy segura que te va a gustar esta banda. Perfecto. Perfecto. Doom, Doom de Venezuela. Así es. Estaría padre que vinieran a visitarnos. Sí, de verdad. Estaría bastante bien. Tenemos que hablar con ellos. Hablaré con ellos. Por favor. Porque además la situación de Venezuela, digo, más allá de trajes políticos, pues da para muchas cosas, ¿no? Así es. Es algo que es interesante además porque, bueno, insisto, más allá de cuál sea tu postura en apoyo, ¿no?, al régimen, pues hay una serie de condiciones difíciles y crear en esos ambientes pues siempre insta a que la creatividad encuentre los otros caminos, ¿no?, para florecer. Bien, bien, bien. ¿Algo más? Hasta aquí mi reporte. Perfecto. Pues con esos anuncios infernales creo que ya es momento de que nos digas quién será la banda con la que tendremos la oportunidad de charlar el día de hoy, por favor. Yo bien emocionada. Esta noche hay carnitas. Nos acompañan desde Ixtapaluca, una banda muy locochona de Grindcore. Se ha caracterizado hasta el momento por tener vocalistas femeninas que cantan de no mames. Conozcan ustedes su primer material oficial. Veamos Metástasis de la banda Disney. ¡Ah! Metástasis de la banda Disney. ¡Vecia, destino! ¡Sue lo espetra en tu luz! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo lo manejo más como que es algo parte del transhumanismo, igual tiene que ver con la salud y todo eso, sí, obviamente, pero justamente también hace alusión a algún tipo de transhumanismo, la transformación que se ha vivido en la ciencia ficción, del cuerpo humano, modificaciones corporales, horror corporal, todo eso, pero a niveles extremos, incluso a la modificación genética. Entonces yo pienso que también esa es una razón por la cual el título de la canción es ese. ¿Hay alguno de ustedes que esté profesional de la salud o solamente escogieron el tema? Pues tal cual profesional de la salud, no, pero sí soy químico, de hecho sí sé un poco de química farmacéutica, no soy así médico, obviamente, ni nada de esas cosas, pero sí sé bastante de algunos medicamentos y demás cosas. No, bueno, a Mauri nos comenta Jorge esta cuestión de que podemos hablar de la metástasis desde la perspectiva incluso de la ciencia ficción. ¿Qué influye en lo que ustedes trabajan? ¿Cuáles podrías destacar como las influencias temáticas detrás de lo que ustedes hacen? Es que las influencias conceptuales, bueno, en principio este es un álbum conceptual, trae una historia muy interesante del dominio alienígena, que son como unos aliens marranos. Realmente el disco plantea como que algunas cuestiones filosóficas, tiene mucha influencia de Matrix, por ejemplo, de esta idea de realmente de la vida, de todo, de las decisiones incluso, ¿no? Porque hay parte del disco donde se supone que los aliens ya han conquistado y recrean casi casi la Matrix, ¿no? Y empiezan a generar algunos problemas como enfermedades, pandemias y cosas así, ¿no? Entonces realmente como que el concepto filosófico del disco es bastante amplio y cada canción como que va adentrándose un poco en cada tema. Y se va explicando más o menos de manera particular. Ok, 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 entonces aliens, muy bien. Eso me lleva a pensar, Aaron, no sé, supongo que están enterados que hace poco salió la noticia de que el gobierno norteamericano ya admitió haber hecho contacto con objetos voladores no identificados, ¿no? ¿Tú crees, fuera de la ficción o fuera del tema que nos tratan, tú podrías decir que si creen en esta cuestión de los aliens, creen que están por ahí, que el mundo nos vigila? Efectivamente, o sea, en primera, la capacidad de la vida para aferrarse a entornos totalmente agresivos es impresionante, ¿no? Eso en los aspectos más básicos. Y si te pones a pensar que en la inmensidad del universo existen una cantidad inmensa de tierras a la misma altura y distancia de sus estrellas, con las condiciones perfectas para crear vida compleja, pues es más que lógico, ¿no? Sería muy inocente, ¿no? Decir, no, no hay alienígenas, no hay vida fuera de la tierra, ¿no? No creo que seamos los únicos. Seamos los únicos, sí, puede ser, ¿no? Bueno, Láser, eres el miembro más reciente, bueno, no, es un nuevo baterista, ¿no? Es el miembro más reciente, ¿sí? ¿Cómo? El baterista es el miembro más reciente. Así es. ¿Y tú eres la que estaba antes del baterista o ya tienes más tiempo en la banda? Pues llevo igual no mucho, pero tampoco, como unos dos, tres meses apenas con ellos. Y este, ya después entró con nosotros Horace Kehill, el baterista. Ok. Oye, ¿qué te hizo querer estar en Disney ahí? Bueno, o sea, sé que todo esto pasó a principios del año, pero tú ya estabas dispuesta a estar en una banda. Digo, ya sabemos que eres mamá y no sé si eso te implicó algún... Reto. ¿Alguna dificultad? No, para nada. Bueno, para empezar, pues me gusta mucho. Ya llevo desde los 16 años, pues, cantando. Ok. Pero pues, pues me gusta mucho, me apasiona tanto y aparte me agrada mucho su... Me agrada mucho su forma de trabajar, son muy unidos y aparte su música está genial, me gusta mucho. Claro. Me agrada bastante. Perfecto. Este, Ceci, ¿crees que es momento de ir por el próximo video? Sí, ya casi vamos a la mitad, entonces vámonos a escuchar Inherente en una live session que hicieron en la Vulgar Cueva. La Vulgar Cueva, que ya nos dirán, ¿o qué tiene este nombre? Vámonos, esta es la estructura del infierno y ahorita volvemos con Disneya. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 banda como que tiene que vivir estas condiciones ¿Cuál es el reto? Sí, o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el método que a ustedes les ha servido para poder componer aún cuando están tan separados a veces? Pues más que nada, pues cada uno tiene sus virtudes y sus propias ideas y las compartimos a veces pues tenemos también nuestra propia junta en el cual pues ahí surgen las ideas y después ya llegamos y ponemos una fecha y a ensamblar las canciones, metiendo cada uno de sus frutos para que salga una creación magnífica Ok Ok, pero y en esta cuestión ¿Echan mano de las herramientas de streaming? ¿O si se re... ¿O sea, si ensayan? Sí ¿Sí a las dos? Sí ensayamos pero también ahora sí que ponemos nuestros frutos en, por ejemplo llegamos a tener este juntas Ok Y ahí pues no, pues quedamos en ideas y vamos a ensamblar o nos grabamos y pues unimos No, pues ¿qué te parece este sonido? ¿Te gusta? ¿O la letra? Y poco a poco van haciendo este esa canción o esa idea Ok Este A Mauri tío nos decías que eres de los miembros más más longevos de la banda Yo siempre te doy una duda ¿Para ti es importante que todos los miembros tengan una amistad o o pueden ser simplemente compañeros de trabajo de trabajo por llamarlo de alguna manera? Pues realmente yo considero que que no es necesario formar una amistad que incluso cuando alguien te cae mal dentro de un equipo es mejor porque por ejemplo a un amigo le puedes tolerar algunas cosas ¿no? o le das chance pero cuando alguien te cae mal incluso le recargas la mano ¿no? de aquí te estás equivocando y tienes que corregirlo y corregirlo y corregirlo ¿no? Digo obviamente también hay que ser congruentes y lógicos ¿no? o sea la música no siempre no siempre va a sonar perfecta hay errores de todos pero pero pues no es necesaria la amistad ¿no? al contrario considero que dentro del trabajo sí debe de ser muy fría la situación Ok y entonces si no es una amistad ¿qué cualidad crees que es importante que deben de tener los miembros de una banda por ejemplo como como Disneya? Yo considero que lo principal es el compromiso el compromiso y el respeto ya sea para el trabajo de los demás y eso te va a dar lo demás porque incluso por ejemplo aquí Jorge ¿no? o sea él cuando comenzó tenía algunas deficiencias pero debido a su compromiso logró irla superando al punto de no sé si en dos semanas que entró o en tres ya comenzar a grabar en estudio ¿no? pero para eso se trata de compromiso y láser igual o sea el primer ensayo que fue como casting ya fue un ensayo total o sea tocamos las canciones de arriba a abajo y sin errores y simplemente le dimos otra vuelta al set por mero gusto ¿no? entonces cuando hay compromiso pues se puede todo cuando no lo hay ya hay problemas ¿no? pues sí es algo que se puede aplicar en muchas cosas no sé si así es oye y Aaron pues ahorita está como que muy de moda hacer colaboraciones ¿han pensado ustedes también tener alguna colaboración con alguna persona en particular con algún artista particular? pues sería una excelente idea que obviamente hay que estructurar muy bien porque una colaboración pues hay muchas muchas formas de hacerlas ¿no? claro ya sea una canción en colaboración hablando de la cuestión compositiva no sé que el guitarrista o de otra banda toque en Disney o que Disney comparta el vocalista con otra banda en un evento pero bueno estaría súper de lujo ¿tú tienes en mente alguien en particular? ah pues no sé sería súper genial no sé trabajar con estos chicos de 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 estaría de lujo conectamos con Alex Camacho sin problema no y yo creo que Alex colaboraría Alex creo que le encanta me encanta hacer el arroz de todos los moles y bueno Jorge este ya nos hablabas un poco de la cuestión temática a Mauri nos extendía al tema de cuáles son las influencias pero musicalmente ¿cómo abordan una canción? ¿cuál serían por ejemplo aquellos referentes que para ti serían importantes para componer? pues es un poquito más complicado de responder eso porque hasta cierto punto creo que cada uno tenemos ciertas influencias y bueno yo pues personalmente creo que de lo que yo siento que ha sido un poquito más de influencia y así en mi forma de tocar y eso ha sido obviamente Jacob Astorius obviamente no toco como él ¿verdad? pues digo eso todavía falta muchísimo pero siento que sí ha sido pues una influencia para mí dentro de lo que ya vendría siendo personal solamente sería pues sí no tanto algo pegado al género pero lo que vendrían siendo ya pues justamente más ¿cómo decirlo? más cercano a nosotros como ya como grupo pues son varias bandas de metal por ejemplo pues puedo mencionar también Canibal Corpse este Jump for Cowboy por ejemplo porque sí este se ha pues justamente tomado cierta influencia de ellos no lo puedo negar pero pues no solamente pues radica en el metal justamente por eso menciono que es más complicado de responderlo porque pues justamente como tanto a Maury como a Aron son este de pues guitarristas de música clásica se ha tomado también justamente varios elementos de pues de la música académica para hacer algunas composiciones ok ok o sea una de las referencias es este Free Jazz a los Jaco Pastorius que mencionas Aarón a Maury entonces ustedes tienen algún referente que puedan decir en su manera de tocar la guitarra voy a ser breve para que Maury también hable bueno en primera simplemente yo soy de la idea de hacer música a mi me encanta el metal me encantan los marranazos los chillos de puerca es que tupa tupa mientras más pesa pero hay muchos elementos de la música fuera del metal que se pueden incorporar de una manera exquisita como un buen taco de la esquina y obtienes un producto excelente ¿no? tenemos elementos de música clásica elementos de música electrónica elementos de lo que es porno grind black metal etc etc a Maury realmente yo soy como que un poco yo no soy tan metalero entonces cuando ingresé ya habían canciones ya estaban todas las canciones creo si no es que faltaban nada más las siete pero pero ya estaban todas el caso es de que pues si me gusta un poco el heavy el trash más ligero pero cuando empecé a escuchar y a revisar las composiciones que había aquí como que encontré mucha influencia de la música académica pero más moderna y encontré ahí como que una forma de expresarme realmente mis influencias más directas si serían algunos compositores como Ian Genakis que en esa época llevábamos clase de música contemporánea y se veía mucho entonces como que me basaba mucho para hacer como que ambientes estructuras muchas disonancias sobre todo entonces a partir de ahí comencé a estructurar los arreglos pensando en esta visceralidad de la música del metal y retomando como que las disonancias y toda esta cuestión de la música académica más moderna bueno pues ahí está sí es un auténtico caldo de cultivo lleno de las más distintas influencias desde el free jazz hasta pues esta música tan experimental de Genakis que la estructura del infierno también de una teoría enorme de aprovechar los espacios incluso y la resonancia de estos bueno pues bueno con esto yo creo que es un cue maravilloso para ir a la tercera canción así es pues igual vamos a tomar otra canción de la live session pues también por ser material reciente vamos ahora con Ormus Ormus bueno pues estamos charlando con disnea vamos a escuchar Ormus y ahorita volvemos a seguir platicando con ellos ormus ¡Suscríbete al canal! 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 de youtube igual este disnea mx sale de todos modos y ponen disnea banda o disnea metal sale y facebook literalmente disnea el hacer tienen mercancía o algún alguna venta que tengan de playeras o algo así playeras mercancías pues todavía no pero están pero estamos en proceso de unas playeras o a ver qué podemos brindar no pues oye jorge y bueno sigo siendo una banda un joven tú cómo te proyectas o cómo proyectas perspectiva a disnea al mediano plazo que te gustaría pues yo siento que se puede es justamente tanto manejar muchas cosas yo personalmente soy súper fan de la ciencia ficción no digo que si sea como que de uno en específico verdad pero ciertamente este en temas futuristas este viaje al espacio todo eso me llama mucho la atención justamente yo creo que pues a partir de algunas historias que este pues pues digamos que he leído que he visto ese tipo de cosas creo que se pueden hacer muchos aportes a partir de aquí y pues no sólo eso yo siento que pues vaya bueno sin estoy intentando pues hacer justamente también algunas composiciones con ellos y todo eso aunque pues en ese sentido creo que soy pues muy perfeccionista entonces a mí todavía no me terminan de convencer y pues por esa razón yo creo que todavía no digamos que está en proceso obviamente pero todavía no es el producto final que me gustaría a mí personalmente y pues justamente en cuanto a esto de ciencia ficción creo que puedo también aportar pues algunas que otras letras yo creo que sería también pues algo bastante bueno ok y amauri pero en el futuro de la banda creo que cómo te gustaría o cómo lo planteas ok a corto plazo no considero ya comenzar a trabajar ya en el siguiente disco ok y trabajar ya sobre música muchísimo más compleja es lo que estamos buscando algo muchísimo más complejo en todos los sentidos armónica rítmicamente melógicamente muchas variaciones muchos cambios muchas más influencias aún y pues más creo que al principio necesitamos tener cierta estabilidad ya con el equipo creado porque pues apenas está integrando este este gil del futuro es muy incierto aún el hacer lleva muy poco tiempo jorge bueno pues tiene tiene ideas no tiene ideas interesantes que hay que empezar a analizar entonces a mediano plazo yo creo que necesitamos ya estabilidad estabilidad también con ciertos eventos en cierta cantidad de eventos ya y un crecimiento ya más uniforme por así decirlo han tocado han tocado perdón han tocado en vivo con esta alineación más allá del o no han todavía tenido la oportunidad de que esta alineación ya se presente si ya ya tocamos con láser no todavía no si ya creo que no verdad no 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 todavía no ok y tú qué ves en esto la hacer que qué esperas de estas primeras tocadas con el con el grupo creo que se le fue el internet justo que veo así perdón si no sé si no sé si no se está escuchando láser bueno desgraciadamente como pasan muchas ocasiones el internet es muy traicionero bueno ya ya nos nos escuchas ahí ya ahora sí es que de repente pues tengo como que ahorita mala señal pero yo veo cosas muy grandes cómo me veo de tu parte pues que hay emoción de tu parte por tocar con ellos por primera vez sí mucha porque porque pues pues ya es momento de pues presentarnos y el trabajo que todo este tiempo pues se ha realizado todo el esfuerzo no todo el esfuerzo y también nuestra alegría para el público claro pues con eso nos vamos muchísimas gracias disnea por haber este estado aquí con nosotros charlando en la estructura del infierno a los que nos ven y escuchan gracias a los que están en el chat gracias a la banda que nos visita gracias por su tiempo y ya saben que nos pueden encontrar en la estructura del infierno en cualquier lado lo ponen así y así lo van a encontrar en instagram en twitter en facebook y en youtube pues bueno pues entonces nos estaremos viendo el próximo jueves de nuevo mucha suerte a lo que venga disnea gracias hasta pronto muchas gracias chicos bye bye ¡Gracias por ver!